Gracias de nuevo por estar aquí con nosotros, siguiendo siempre los consejos sabios de la doctora Vanessa Fernández en Salud para Todos con Ryan Hell entre Líderes. Hay un compromiso personal suyo con las citas médicas que muchas veces se viola de manera a veces irresponsable o de manera a veces con razones válidas. ¿Cómo afecta la salud de los pacientes cuando constantemente están posponiendo la cita o simplemente no le prestan atención a eso? No, está bien, no voy a ir. Bueno, muchas cosas. Primero, si un paciente se está viendo de seguido por condiciones como la presión alta, su diabetes, tal vez tenga problemas de la riñón, de la tiroides o cualquier otra razón y falta sus citas, entonces eso causa que pueda tener un descontrol. Y a veces cuando uno permite eso, entonces es más difícil no poder controlar todos esos diagnósticos médicos. Segundo, en la mayoría de las clínicas comunitarias y hasta la clínica privada, a veces los doctores le ponen 20 o 30 pacientes por día y le ponen dos personas o dos pacientes a la misma hora porque siempre hay alguien que a veces no viene. Si los pacientes fueran un poco más responsables con su cita, no tendríamos que tener un horario tan, tan lleno y no estuviéramos atrasado muchas veces. A veces estamos atrasados una hora, dos horas y es porque un día uno pone 30 y nada más vienen 15 o 20. Y un día uno pone 30 y vienen los 30 o los 40. Entonces uno no da abasto. O sea, cada cita médica es más o menos 15 a 20 minutos. Entonces cuando una persona falta su cita y después viene a la próxima cita, ahí se la juntan todas las condiciones médicas que la juntan. Eso es lo otro. Que desde que usted se dé cuenta que le duele una rodilla, un hombro o cualquier cosa que usted necesite, haga su cita para eso. No espere hasta tres meses para ir a una cita para tratar de resolver todo en una cita porque en una cita es muy difícil resolver todo. Y si usted sabe de antemano que no va a poder asistir a la cita porque le toca trabajar, porque tiene los niños, porque no hay escuela y no tiene que se lo cuide, porque tiene que viajar, cualquier razón, lo más importante es que usted llame y reprograme su cita para otro día. Aunque sea la misma mañana. Si usted sabe que su cita es a las 2 de la tarde y son las 8 de la mañana, usted sabe que no va a llegar ese día, llame y reprograme su cita para que así es más fácil encontrarle otra cita pronto o más cercana a su cita o cuando usted pueda venir. Pero así es mejor para todos y podemos también tener mejor salud. Correcto. Bueno, señores, ya ustedes ven, esto no es un juego, esto no es un relajo. Cuando usted tiene una cita pendiente, dele carácter, si es con usted o si es con sus hijos. Necesita tener cuidado de que se programen el día y la fecha que usted puede venir. Aquí hay un servicio excelente con una secretaria que te llaman, que te dan la información correcta de lo que puede pasar con tu cita. Y si no puedes venir, sencillamente cancela y pon otra fecha antes de que faltes. Ese es el método que yo utilizo y me funciona. A veces tengo 2 o 3 citas en un mismo día y que yo digo, no, no, voy a llamar al cardiólogo, voy a llamar al médico primario y déjame ver cómo arreglo esto. Porque uno no se puede tampoco complicar con 3 citas en un solo día, eso es muy duro. Así que, salud para todos, con su cita puntual, responsable y derecho con la doctora Vanessa Fernández, que está aquí siempre esperándote. Así que, gracias doctora. Seguimos entre líderes. Gracias. 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 Gracias.